Y ahora, ¿qué estás haciendo? Me cansé de tanto suspenso. Necesito encontrar la fórmula secreta de la vida, pero rápido. No le estás prestando atención a los videos, ¿cierto? La fórmula secreta de la vida no es una receta química ni una pócima. Pero es que se demora mucho para contar las cosas. Paciencia, amigo. Ese es otro de los secretos de la vida. El secreto para un mejor vivir no solo es uno. Son varios que se mezclan para crear una especie de fórmula mágica. Esta mezcla precisa que varias personas nos juntemos para trabajar en equipo. Que tengamos objetivos en común. Y que nos propongamos encontrar la mejor manera de llevarlos a cabo y cumplirlos. Los historiadores nos han dicho que deberíamos mirar el pasado. Pues allí podemos encontrar las respuestas a muchos problemas actuales. La historia de la humanidad nos ha dejado evidencias de diferentes formas de hacer las cosas. De jerarquías, de guerras, de momentos de desigualdad que no deberíamos repetir. Pero también nos ha dejado ejemplo de unión y solidaridad. No tenemos que ir a la historia lejana para ver estos ejemplos. Podemos remitirnos tan solo hace unos años. En el 2020, con la pandemia del COVID-19, como humanidad, fuimos puestos a prueba. Aislarnos para protegernos frente al virus y también unirnos de muchas maneras para poder superarlo. Fue el trabajo en equipo de médicos, enfermeras, investigadores, entidades de apoyo, grupos y personas independientes. Lo que hizo posible que pudiéramos pasar a otro lado de la historia en el mundo y en nuestro país. Y lo vemos también cada día a través de equipos deportivos que logran sus metas gracias al trabajo en equipo. O también lo podemos ver a través de grupos musicales que necesitan de la creatividad colectiva para crear obras maestras. La unión ha hecho la fuerza en muchísimos momentos de la historia. Momentos donde las personas hemos unido y coordinado nuestras fuerzas para un beneficio en común. Y esto podemos verlo también hoy en día en la forma en que resolvemos nuestras necesidades cotidianas. Y en el tipo de empresas mediante las cuales lo hacemos. Sin tener en cuenta las públicas, tenemos dos tipos de empresas. Con ánimo de lucro y de economía solidaria. A ver, no comencemos con las comparaciones que ustedes siempre me hacen quedar mal, como si fuera la peor plaga del mundo. No solo me gusta el dinero, sino que también hay muchas empresas privadas que aportamos y ayudamos. Tranquilo, nosotros también hemos aprendido de ustedes. Por ejemplo, eficiencia o productividad. Estos tipos de empresas tienen puntos de encuentro, pero también diferencias. Una se crea para maximizar el capital de los inversionistas. Mientras que en la otra, para satisfacer las necesidades solidarias. Por eso, en una quienes deciden son quienes más dinero han acortado. Y en la otra, todos tienen el mismo derecho de decidir. No puedo decir que una sea mejor que la otra. Simplemente se usan con objetivos diferentes. Igual, mi favorito sigue siendo el dinero. No hay nada mejor que el dinero. Sí, pero no se trata solo de eso. Las cooperativas también son rentables. Solo que en ellas, el capital es solo un medio, no el fin en sí mismo. Lo propuesto por las cooperativas se alinea con las claves de vida que hemos ido descubriendo. Y es un modelo que funciona y nos beneficia porque piensa en los demás. Porque nos une. Y usa esa unión como motor. Al unirnos se crea un vínculo asociativo que alimenta nuestras ganas de salir adelante y que hace que todos se sientan parte del grupo. Y que por ende, el éxito dependa de todos. En ese sentido de pertenencia está la clave. Pero los secretos para una gran vida no terminan allí. Y a medida que más misterios desciframos, todo cambia. ¿Me acompañan a seguir descubriéndolos? ¿Cuáles son las claves de la existencia? ¿Hay algún secreto para el mejor vivir? Ya hemos reconocido lo importante que es la solidaridad y el trabajo en equipo. Pero también se necesita un orden y un sentido de pertenencia que nos motive a estar unidos. Gracias. Gracias.